Chalo el tiempo que nos ha aprendido, mi amigo Martín Guzmán Vámonos con los éxitos en la cabina lunática Vamos a empezar, damas y caballeros, vamos a invitarlos a bailar El éxito, la cumbia en lunática Vamos a bailar con los amores, ¿eh? Vamos a bailar Vamos a invitarlos a bailar, mis amigos, escuchen que es el sabor del éxito Venga, sabroso los amores Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso en la cumbia en lunática El sabor para las cámaras de mis hermanos Venga, sabrosa el sabor Aquí sabrosa cumbia Para un dulce michel, de la banada margarita Para un semillo franquita Para un semillo andrea Ese amigo fer Lo sigue la señora bravo Dijo podio y papá y yo, Nayelé, cliente y orto Y nos vamos Vamos a bailar con el sabor Venga, recupí esa brasa ¡Ritmo! ¡Eso fue para las cámaras de mi Cervato TV! ¡Este es el éxito de la camina! ¡La Cumbia Lunática! ¡Venga, sabrosa los amores! ¡Venga, sabrosa los amores! ¡Ah, qué sabrosa cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Y para que lo escuche! ¡Ese es Mertro Hernández! ¡Hacernos que emplacemos! ¡A ver el sabor! ¡Y se ponemos a él y para los hermanos Campilla! ¡Para Teque, para Muñeco, el Bombero, para Uriel! ¡Para la Pervada Muerte! ¡Todo mis mueves, éramos! ¡La privada Lunática! ¡Ahí nos vemos en su gran aniversario! ¡Y como la goza! ¡Vamos a bailar con sabores! ¡Venga, la Cumbia! ¡El Inigualable Chamacón! ¡En la iglesia de un millón! ¡Y nos vemos el próximo domingo! ¡Encuentro de cuadrillas! ¡Colonia y historiadores! ¡Invite a mi compadre de los Amorquica! ¡Locodrilla y Hernán Cortés! ¡Vicente de febrero! ¡Nos vemos en San Isidro! ¡Gran Tardeo de Solidera! ¡Gracias a mi compadre Zumba! ¡El sonido sobre Zumba! ¡Felme llego, chicano, pide! ¡Felme llego, chicano, pide! ¡Felme llego, chicano, pide! ¡Felme llego, chicano, pide! ¡La Cumbia Lunática! ¡Felme llego, chicano, pide!